Hola amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien El día de hoy vamos a hacerle una broma telefónica a un youtuber Que su canal se llama Corte... no me acuerdo pero todos le decimos Corte Estamos en un grupo de Whatsapp y pues tome su número de ahí Entonces voy a llamarlo para hacerle una broma y vamos a ver que tal sale ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Qué mal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué cuentas? Madre... di... con un problemilla madre ¿Qué pasa Hugo? Siempre con problemas, ¿sí? Madre... di... es que el problema que tengo ahorita es con usted madre ¿Por qué conmigo? ¿Qué pasa diga? Madre... vea es que... vea se lo voy a decir directo madre La verdad es que... ayer que usted llegó a mi casa madre ¿Usted se acuerda que yo le enseñé un 3DS que estaba en el escritorio? Madre... vea... ese... ese 3DS estaba sobre el escritorio madre Y usted lo vio y usted llegó y entró a mi cuarto madre Curiosamente hoy me levanto madre Busco el 3DS y ya no está madre Y... pero ¿cómo? ¿Cómo no va a estar Hugo? No, no, ¿cómo que no va a estar madre? ¿Qué... qué... 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 qué piensa usted que fue lo que pudo haber pasado? De ahí no sé con... si usted lo agarró una noche y no se olvidó Madre... madre... decía... madre... decía necio madre... usted me lo robó madre Madre... pero ¿por qué yo lo voy a robar madre? ¿Por qué anda inventando esa vara usted? Madre... usted fue la última persona madre... que estuvo aquí madre Usted... eh... la última persona que vio ese 3DS fue usted madre Curiosamente después de que usted se fue ya el 3DS no estaba madre Madre... yo no sé madre... el 3DS estaba aquí Usted llegó y ya no estaba madre... entonces ¿qué... qué... qué pudo haber pasado madre? Madre... madre... que yo no soy madre... este es de necio madre... para eso me llama madre... No, no... ¿cómo que para eso me llama? Sea carebarro madre... si usted me robó el 3DS madre... usted tiene que devolvérmelo... tiene que pagármelo madre... ¿Cómo va a ser tan carebarro de llegar a mi casa y robarme algo que yo tengo en mi cuarto madre? Madre... pero ¿cómo dice usted? ¿tiene pruebas? ¿tiene algo para que yo sea madre madre? Madre... no me caiga mal mejor madre... ¿cómo dice usted que yo me lo robe? Madre... tiene pruebas por lo menos madre... Madre... ¿qué más pruebas se ocupan que el 3DS estaba, llegó usted y ya no estaba madre? No hay que ser muy... muy matemático, no hay que ser científico madre... Madre... ¿cómo dice yo lo robe? ¿tiene pruebas? ¿Me lo vas a pagar? ¿Me lo vas a pagar? Madre... 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 quiero... quiero... quiero ese... Madre... Madre... quiero ese 3DS... ya madre... lo quiero nuevo... no quiero el mismo... Madre... que no joda... que yo no fui madre... pongase ese... Madre... yo no fui madre... usted sabe como soy yo... yo no robo nada... Porque... me empieza a inventar toda la vara... Lo... lo... lo fuiste a vender madre... ocupabas plata... lo fuiste a empeñar... Mejor me hubieras pedido la plata madre... yo te la doy... Oiga... este... Madre... lo fui a empeñar con... cuando... Madre... usted que me ponga esas barras... Madre... Madre... te han hecho este... Madre... debo... Madre... yo no sé... el 3DS estaba aquí... Madre... y usted se lo robo... Madre... Yo no sé que hizo... si fue... fue que lo ocupaba para comprar droga... para comprar... No sé... skin de Minecraft... una cuenta premium... Madre... Porque sí que te gusta subir... videitos de Minecraft... verdad... Madre... ah... pero para venir y robar... eh... cosas a mi casa... ahí si estas bueno... verdad... Pero para hacer videitos de mierda... ahí si no te pones... verdad... Madre... primero... perdón... perdón... porque viene a humillar a que me... No... porque me viene... porque me viene usted... a humillar a mi casa... Madre... A llegar... y después a robarme algo que me pertenece... Madre... eso si es humillar a una persona... Madre... pero por qué... si... es dicho que yo le robé el 3DS... Madre... que yo no ando en esa vara... Madre... con ese... yo no fui... Madre... El 3DS... usted lo vio... si o no... Lo vio... si o no... Madre... como no lo va a ver... Madre... si apenas usted llegó... yo se lo enseñe... Hasta yo tengo varios juegos aquí en mi escritorio... Madre... y yo se los enseñe... Y vos me dijiste... Madre... que buena colección de juegos... y el 3DS estaba justo a la par de la colección de juegos de 3DS... Madre... Y no me diga que no los vio... porque usted los vio... Ay... este... Madre... sigue en ese... Madre... yo si lo vio... no me lo voy... Madre... No me lo voy... Madre... tonto usted... Madre... Shhh... Me lo vas... me lo vas a volver... si o no... Madre... Yo no se como... pero usted me lo tiene que pagar... Madre... Yo no se donde va a agarrar plata... o me lo paga... bueno... me lo paga... porque yo quiero el 3DS nuevo... yo no quiero el mismo... Madre... 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 no voy a pagar nada... porque yo no lo robé... Madre... No me siga jodiendo... Madre... 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 explíqueme como desapareció ese 3DS... Madre... obra de magia... entonces... No... No se... no se como desapareció... pero no me culpe en algo que yo no he hecho... Madre... fuiste vos... si lo sabes... Madre... Lo puedo... lo puedo denunciar... Madre... Por allanamiento... y por robo... Son... son dos delitos... Madre... Allanamiento por entrar a mi casa... y robo por... por... por robarme el 3DS... Madre... ¿Quiere que vayamos a juicio? ¿Quiere... quiere... quiere que... quiere que llegue con la policía a su casa a sacar ese 3DS? Y con el aire... Madre... yo... yo no necesito saber la dirección... Si yo... si yo... si yo... si yo... Pongo una demanda... Madre... El investigador del OIJ... es el que va... A averiguar su dirección... llega hasta su casa... Y empieza a interrogarlo... O empieza... o hace un allanamiento... Y empieza a buscar el 3DS... Madre... no... Madre... yo no fui... Madre... Sea... Sea... Madre... Madre... por qué... por qué... Por qué no... por qué no sos hombre... Madre... Madre... por qué no decís... Madre... sí... yo me lo robé... Madre... Es que... es que yo necesitaba plata... Madre... Madre... Y tuve que robármelo... Madre... Para poder... eh... venderlo... Alquilarlo... empeñarlo... Como sea... Y fui yo... Madre... Disculpame... Eh... y... pero lo aceptas... Como hombre... Madre... ¿Vas a aceptarlo sí o no? Y bueno amigos... Espero que les haya gustado el video... Eh... salió... Bien... no puedo pedir más... Salió bien la broma... Eh... Espero que les haya gustado... Recuerden... eh... Suscribirse al canal de corte... El cual es este que está aquí... Eh... lo voy a dejar también en la descripción... Para que pasen... Vean sus videos... Y pues... Eh... vayan a hacerle bullying... No, no, no le vayan a hacer bullying... Eh... Espero que les haya gustado el video... Y nos vemos hasta la próxima... Chao...